Dime pipi, me acuerdo cuando te entrego Un ratito solo mujeres Otra vez jefe, si señor Uno, cúmate Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame ¿Cómo te va? Yo por aquí muy bien Y tú por allá Mira la china Está pidiendo besos, Israela Que Miami es la locura Pero le falta la banda El chisme y la sabrosura Dicen que tener dinero El carro que ella soñó Pero le falta la banda Y el papi que ella soñó Ahora te voy a enseñar Algo que me sucedió Yo que no quería tanto Pero se fue y me dejó Quería hacerse famoso Quería ganarse un gran Y salió a buscar su suerte ¡Cállate! ¡Te cansé! Junto para el equipo verde No sabe ese daño, por favor La capa de ozono Beso 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 Ahora sí, China Ahí está Llega de rodista Tanto que pedía la china Queremos verla Levante el cabello ¡Oiga, señor! Está pidiendo la presencia de Zumba Ya, 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 señor Ya se demoraron Ahí está Ahí viene el beso de Israel Ahí viene el beso de Israel Ahí viene el beso de Israel Ya se demoraron mucho Caramba, coqui de la hunda También quería chapar